Noticieros, Rancherita del Aire. Pacientes con sospecha de padecer COVID-19 tienen que esperar hasta seis días para que les agenden una cita para la toma de muestras en el Laboratorio de Biología Molecular. Así lo dio a conocer el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. Hasta ahorita hemos estado estables en cuanto al número de días de diferimiento, aproximadamente cinco o seis días, que es lo que hemos estado manejando en las últimas dos semanas. Sí hemos tenido o sí hemos presentado un incremento en cuanto al número de positivos que hemos arrojado diariamente. Esto lo hemos visto en las últimas tres semanas aproximadamente, ya lo habíamos apuntado, que se ha incrementado poco a poquito el número de positivos, no solamente en nuestro Laboratorio de Biología Molecular, sino también en los laboratorios privados. Y esto, pues definitivamente tiene mucho que ver con las temporadas y los cambios bruscos de temperatura, pero también tiene mucho que ver en el momento en que la misma población vaya relajando sus medidas y que haya una transmisión efectiva del virus. ¿Y después para entregar los resultados siguen siendo las mismas 24 horas o se están tardando más días? En promedio entre 24 y 48 horas es el tiempo que hemos estado manejando. Hemos podido mantener ese tiempo de entrega de resultado. Tenemos algunas situaciones de dificultad en cuanto a que si la persona no emite o no nos da la información correcta, no tenemos una manera efectiva de hacerles llegar la respuesta. Ya la mayoría de los resultados te pudiera decir que se entregan por vía correo electrónico. Ese correo electrónico es el que el mismo paciente deja al momento de hacerse la muestra y es de la manera que ellos se pueden notificar o dar cuenta de su resultado. Pero posteriormente, si no tuviese ese medio para conocerlo, el resultado se va al área de epidemiología primero y después de rastreadores y ellos son los que hacen la notificación telefónica. Entonces, por esos dos métodos estamos notificando a las personas. Por vía correo electrónico en un tiempo muy corto y posteriormente, si no se localiza, se le hace la llamada.